Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí Ah, ah, no sé vivir sin ti Dame de beber, si no me das de ti muero de ser Y convencida estoy de merecer cada respiro que me da tu ser Es rosa, diamante, amor, es raro y es de los dos ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso? Nos abriga en un solo corazón Por eso es tan único Es algo dramático A veces lastima Pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir No hay vida que lo haga morir No hay vida que lo haga morir